hola queridos amigos vamos a transmitir un un ratito cortito no cierto como el fin de semana hacer un poquito música en vivo a ver si tengo algún amigo conectado y si alguien se puede conectar lo puede compartir si le gusta mi música porque va a ser un poquito de música para para cortar esta cuarentena que lo tiene a todos medio aburrido y a mucha gente también ya que no se pueden salir a los shows en vivo feria costumbre etcétera así que vamos a ponerle un poquito de talento un poquito humildemente de de mi pequeño repertorio todo listo esperando que alguien se conecte para empezar a hacer esta pequeña transmisión humildemente en vivo tenemos uno ya sí una persona sí vamos a tomar un poquito de guita porque estoy medio disfónico ya de temoco te saluda josé alfredo sus teclados saludos para las dos personas que están recién conectándose muchas bendiciones para todos vamos a hacer un poquito de cumbia al estilo de josé alfredo y sus teclados todos sonando vamos a tocar esas temitas quedan sé dices ya no más estamos listo y esto dice más o menos así cumbia con sabor y queda bonito y nada soy bandolero me gusta ser vago nunca he vivido un solo querer voy por el mundo sufriendo y bailando y nunca he creído con una mujer no tengo amores ni herencia ninguna de los placeres me gusta vivir y a mis amigos les doy un consejo que sigan mi ejemplo y serán muy felices como dice mucha mujer mucha mujer que hermosa ya he visto falsas promesas de amor recibí pero mi estilo ha sido bajada por el mundo solo me dejo un recuerdo feliz y tenemos saludos vamos a ver tenemos varios saludos un saludo para un poquito de la música y seguimos con la cumbia ya vamos a saludar a todos los amigos que están conectando que están cumpliendo años algunos no es cierto aprovechen de enviar sus saludos seguimos con la cumbia no es cierto para Amada Torres con mucho cariño con mucha bendición este saludo de acá de Temuco para Rubí Contrera Contrera está pidiendo disculpes con mucho cariño le voy a comunicar a todos estos repertórios bailables con Gama Romeo también seguimos con la cumbia seguimos con la cumbia ya y queda bonito oiga ay 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 soy bandolero mi gusto al ser mamón nunca he tenido un solo querer fui por el mundo sufriendo y bajando y nunca he creído con una mujer no tengo amores ni herencia ninguna más de los placeres me gusta vivir pues por el mundo sufriendo y bajando y nunca he creído con una mujer como dice muchas mujeres hermosas yo he visto por el mundo por esas corres de amor recibi pero mi vida así no bajaré por el mundo solo me deja un recuerdo feliz y que era bonito oiga Muchas mujeres y el monstruo que he visto Falsas promesas se fueron recibidas Pero mi vida ha sido un vagar por el mundo Solo me dejó un recuerdo feliz Vamos a vacilar un poquito con un ritmo y sabor Vamos a hacer fiesta como el día es viernes Cumbia con sabor ¿Cómo dice? Tamarindo Camarindo Camarindo para las mujeres que me dan todos sus sentimientos Camarindo Camarindo Si mi mujer me pide una de dedos y una me pide dos Me pide dos, me pide tres y de su cama no me pido Tamarindo Camarindo 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 Bueno, lo que yo hago humildemente es, lo hago sin bases de lucro, es entretener un poco a toda la gente que está en cuarentena, que bueno, todos estamos sufriendo, entonces la idea es llegar con un poquito de alegría a sus casas, o si van viajando, es transmitir un poco de cumbia, porque yo sé que a todos nos gusta un poquito la música bailable. Y qué mejor hacerlo, entregar su arte de esta forma, aprovechando las plataformas, las redes sociales. Así que seguimos, vamos a seguir así transmitiendo hasta que, ojalá pase pronto esto para poder estar en los escenarios que se extrañan demasiado. Bueno, seguimos compartiendo, chiquillos. Ya, vamos a seguir con la, me gustan a mí las cumbias clásicas, antiguas, porque son temitas que nunca van a pasar de moda, y hoy día no quiero hacer la excepción, y vamos a tocar unos temas antiguos, o sea, ni tan antiguos tampoco, pero son buenos. Ya, seguimos con la cumbia, con sabor, tenemos un saludo más por ahí. ¿Y cómo dice? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Oye cómo dice! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ah! Eres alto y dejadita, tu locura me provoca Mira que nariz, que boca, que cuerpo, que cinturita Una cambia ya por otra, aunque fuera más bonita Y el vaso de pesca, que en el mar andas nadando Como no te puedo hallar, por eso me ando radiando Sin grata mujer, no me hagas andar penando Y como dice hoy, con un ritmo y sabor Cupido me encontró, no le hagas fuerte al vino Una mujer que es graciosa, dale por junto a su destino La que no tiene acuerdo Que fuera, a ver, vamos a seguir con otro temita Vamos a, me pidieron un temita adelante, antes que se me olvide Lo vamos a hacer inmediatamente, cuando quedas de mentiroso Y como dice ¡Sí, qué bonito y dado! Pero antes, antes me dijeron que tenía que saludar con este tema Se me olvidó todo el repertorio, eh Que tenía que cantar el cumpleaños feliz Era con este tema, pero bueno ¿Cómo lo hacemos? Nos vemos para la tarde Ya para que quede bonito, ¿no es cierto? Ya Porque si no me van a retar Quería saludar a Miriam, una gran amiga Que con este tema, no siento que la saludara Que ella estaba cumpliendo años ya Ella es de por venir Entonces me dijo, tocame ese temita Entonces lo vamos a hacer ahora Pero tenía que hacerlo completo, así que mil disculpas Eh, disculpe porque Se me fue Ya Pero para no quedar mal Vamos a hacer de nuevo Esto dice así Damos el pianito por aquí Para mi amiga mía que está cumpliendo muchos años, ¿no es cierto? A la distancia de acá de Temuco Dice así Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños felices Que los juntas Feliz Ya, ahí no quede de mentiroso, ¿no es? Para mi amiga que está allá en Porvenir Tierra del Fuego, está bien Distante, bueno Hace un tiempito atrás Tuve la oportunidad de estar por allá En, como en seis veces más o menos Seis oportunidades, claro Y estuve en un tremendo local que se llama Si no me equivoco Hijo de Chiloé Así Entonces me pidió este tema Un temita que lo cantan los machos Que es un tema Que es un tema mexicano en todo caso Y lo vamos a hacer ahora, ¿ya? Pero vamos a buscar la letra para irme guiando bien Oiga, si alguien quiere enviar un saludito en esta tarde Lo puede hacer De tanto que Que busque la letra acá para que salga todo más bonito Y más preciso Que están fallando un poquito Las neuronas Me pidió un temita de los rancheros de Río Mable también Hoy sí tengo una lista Pero enorme de pedidos Vamos a tratar de complacer A todo el mundo en esta tarde Los que me pidieron los temas, obviamente Y así nos vamos a quedar de mentirosos No, si tengo hartos, tengo hartos pedidos Ya Pero Vamos a ver cómo están los saludos Un cariñoso saludo para nuestro amigo Luis Hernán No es cierto Que está en sintonía Y Vamos a hacer un temita al tiro Ya, hola Como dice Ayer Después Después que fui su marido Y me cambió de repente Me dijo Que por ser purgué Por ser ingente corriente Nunca pensó que el destino Ya cambió de repente Ya cambiaba mis sueños Ahora que soy hombre rico Y me he visto diferente Siempre Viene ser conmigo En volver Que ni lo piense Ayer Ayer la vi por la calle Andaba con la golpeada Tenía sus ojos murados Tenía su boquita echada Sentía Con este abrazo También en mi pecho Mi madre La mejor Me di media vuelta Tal vez Podría perdonarlo Ayer Ayer vino a mi casa Que le tendría la mano Claro que voy a ayudarme Porque no soy hombre malo Yo voy Y en vueltas heridas Luego Te me vas a arquear Y en vueltas heridas Para mi amiga Miriam La idea de por venir Con mucho cariño Con mucho cariño ¡Bumbia! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ay, ay, ay, ay! Puya, puya, puya Que vamos llegando Mira todo el ritmo Que estamos ya tocando Baine todo, baine Que la rimuerga sea el freo Miren que esta cumbia Recién ha comenzado ¡Ah! ¡Va a vacilar, a vacilar! ¿Y dónde está la mesa Más prendida ya, eh? Tenemos un saludo Que sea bien prendido En esta nave Tenemos un saludo, eh Un saludo Para Angola De tenerlo en la región ¿No es cierto? Estamos tranquilos Somos conterráneos Hoy de acá de Paradas Casa Para Luis Hernán Que está para allá En Angol Vamos a tomar un poquito De arruina, salud ¿Y cómo dice? Con rima y sabor Tengo dos camisas Una blanca y una negra Y me gusta mucho Me la dio mi nena Anoche en la visita A la novia mía Ella muy contenta Así me decía Vamos a dar estas dos camisas Porque tú no te las pones No quiero que yo te dé También los pantalones ¿Por qué no te gustaron? Porque dices Estarán en la moda De seguro te prohibió Ponerte a tu señora Y el negro contestó Mamá me la bola negra Mamá me la bola blanca Me la bola dos camisas Me la bola blanca y la negra Mamá me la bola blanca Mamá me la bola negra Me la bola dos camisas Me la bola blanca y la negra Esto si que es sabor Como dice, como dice Hay hombre Cumbia Ya, ahí estamos acortando un poquito la tarde, no es cierto, esta linda tarde calurosa de verano Estamos haciendo un poquito de música en vivo, compartiendo con todos los amigos y amigas, no es cierto Tratando de acortar esta cuarentena Así que un saludo para todos los amigos y amigos que están en la casita, no es cierto A cuidarse chiquillos, para que pase pronto esta cosita, no es cierto, y lo podamos ver En algún escenario por ahí, y comience los bailables Así que bueno, vamos, seguimos con la cumbia con sabor A ver, vamos a ver si tenemos otro saludo por ahí chicos Vamos a cambiar un poquito de ritmo, no es cierto Y de estilo Vamos a hacer un poquito algo más tropical Y esto dice más o menos así Ay, si me acuerdo No era para hacerte enamorar, era solo para el rato estar Yo te avisé, mi amor, yo te avisé Sabía que yo era sin pasión de una noche y después el fin Y yo te amé, mujer y yo te amé No puede ser fácil así, que yo entré en tus manos Y yo te estaba acostumbrada, estabas en jugar con otro corazón Y ya no preguntes más, ¿cuál será la salida? Yo te escucho con la pura, hola, mi vida en las vidas ¿Cómo dicen? Yo no me llamo, me implora, mi beso de nuevo Me pide ayuda, quizá la de estar mal Yo no me llamo, me implora, me pide por tu amor Me pide por tu amor Quizás un día yo la vuelva a buscar Era para hacerte enamorar, era solo para el rato estar Yo te avisé, mi amor, yo te avisé Sabía que yo era sin pasión de una noche y después el fin Y yo te amé, mujer y yo te amé No puede ser fácil así, que yo entré en tus manos Y yo te estaba acostumbrada, estabas en jugar con otro corazón Y ya no preguntes más, ¿cuál será la salida? Si por favor ahora viviré la vida Y si Yo no me llamo, me implora, me beso de nuevo Me pide ayuda, quizá la de estar Yo no me llamo, me implora, me implora, me implora, me implora, me implora, me implora, quizá un día yo la vuelva a buscar Cumbia Cumbia Esto sigue sabores Cumbia Cumbia Ahí estamos compartiendo, siendo una tarde más Un poquito más entretenida, ¿no es cierto? Gracias a las personas que se están conectando Y si pueden compartirme, miren el día de trabajo Soy un hombre Orquesta Porque toco Hago lo que hace un conjunto generalmente Obviamente que lo Lo hago solo Así que cuesta un poquito ser solista En este país ya era una vida de artista Pero sí, aquí estamos Con todas las ganas de hacer música Es lo importante Y de compartir un poquito el talento que uno puede entregar Bueno No quiero aburrirlo, pero vamos a hacer otro temita más Ya Vamos a hacer Me pidieron Antes me dijeron Hicieron un temita Un repertorio de los dados negros Así que vamos a hacer algo Poco Un saludo para los lagos Saludo para Erika que está por allá Erika Pino, ¿no es cierto? Que está mirando en esta tarde Saludo para todos los lagos Saludo para todos los lagos, pero Al menos para el campero No es una broma O sea Bueno, trabajé muchos años por ahí también Saludos para los amigos de todo el país De Erika Puntarena, ¿no es cierto? En esta linda jornada Saludos para Los amigos que están recién conectándose Saludos para Para, para Tengo saludos Altos saludos pendientes Pero Vamos a ir acordando de poquito Ya En esta tarde de calor Seguimos con ritmo y sabor Antes que se enfríe la sangre Y esto dice así ¡Columbia! ¡Columbia! ¡Veo! 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 Mi corazón herido por ti ha sufrido al no verte más Ha pasado el tiempo y acá el juramento que un día hicimos todo se olvidó Ay, vida de mi vida Mi corazón herido por ti ha sufrido al no verte más Ha pasado el tiempo y acá el juramento que un día hicimos todo se olvidó Ay, puro sabor No sé lo que has hecho tú para que me quieras No estás embrujado, no, no, así te quiero No sé lo que has hecho tú para que me quieras No estás embrujado, no, pero así te quiero Y seguimos con los recuerdos Así lo de José Alfredo, su teclado ¡Mumbia! ¿Cómo dice? Palomita que a la distancia te pierdes Palomita que a la distancia te pierdes Te confundirás, no sabrás qué hacer Ni qué camino escoger Y al romper tu jabla, sé que volarás Y al querer volar, estarás herida con la sala rota Palomita, vuelve a mí Palomita, te va Palomita, confundir tu ternura con tu amor Palomita, vuelve a mí Palomita, te va Palomita, confundir tu ternura con tu amor Seguimos con los recuerdos Con los clásicos de la historia Al estilo de José Alfredo, su teclado ¡Eh! Hoy temprano al correo fui A recoger cartas de ti Hace mucho que no escribes Yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto un amigo ir Y me ha contado cosas de ti Y una cantita le llegó Diciendo que te casarás Y que no falte a tu boda ¡Ay! ¡Cómo dice! Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada tecla que hay de ti Comparte parte de tu corazón Ya, vamos a pegar un temita Vamos a hacer un pequeño mix Quiero enviar un tremendo saludo Este saludo a Santiago A un gran amigo Para Ricky Novoa Que está allá en vivo Él tiene un excelente programa Todos los miércoles Apoya a todos los artistas nacionales El programa se llama Viva la noche Conducido por mi amigo Así que saludos cordiales Gracias por su apoyo Un tremendo saludo a cada distancia Para Alejandra Flores Tenemos saludos también Con mucho cariño Para Carolina Andrea Que está también Está mirando Esta transmisión Seguimos con la cumbia Quieto, dice así Voy a hacer un pequeño mix De la música sound A ver si resulta Cumbia con sabor Me gusta improvisar Tengo para amanecer Cumbia Cumbia Y como dice Con todas las conchas sueño contigo, casi no estamos pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño, casi medio loco estoy por tu amor Con ti yo sueño solo contigo, siento que la noche está junto a ti Casi medio loco estoy por tu cariño, casi medio loco estoy por tu amor Acércate, dame tu beso Acércate, dame tu beso Acércate, dame tu amor ¿Y cómo dice? Seguimos con los recuerdos Esto si que es sabor, en vivo ¡Columbia! ¡Vean! Oye como dice ¡Vean! ¡Saltando! ¡Vean! Saltando, saltando, saltando Tiene que bailar esta cumbia Saltando, saltando, saltando Tiene que bailar ese ritmo Levantando las manos De aquí, baña, de aquí, baña Todo el mundo cantando De aquí, baña ¿Y cómo dice? ¡Oh, oh, oh, oh! Un censura tiene que gozar ¡Oh, oh, oh, oh! Vamos con las palmas arriba Las palmas que suene, que suene, que suene ¡Ay! ¡Cómo dice! ¡Cumbia! Mi negra, ven a bailar La cumbia bandolera Mi negra, ven a bailar La cumbia bandolera Pa' que goce la rama Teniendo cuatro velas Pa' que goce la rama Teniendo cuatro velas Baila, que baila Baila la minera Baila la minera Baila, que baila Baila la minera Baila, que baila Baila la minera Y seguimos con más sabor Seguimos transmitiendo, ¿no es cierto? ¡Ea! En vivo Más saludos Teniendo más saludos Si pueden compartir Le doy un gusto Si no No importa Con mucho cariño Esto dice así Petra la borracha Su marido Y la dejó Ahí mamá Con siete hijos El condenado La abandonó Pero Petra se mantiene Puro fin y endolesado Come chile la mañana Come chile todo el día Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Chile verde pero asado ¡Combia con sabor! ¡Y nos vamos! Rico se acabó Gracias, estoy a su servicio Así que aquí estamos Compartiendo la música en vivo Y lo estamos reinventando también Con esta pandemia Así que le doy el aviso Para que lo puedan publicar chiquillos Seguimos con la cumbia, ¿no es cierto? Si lo estoy aburriendo me dicen Y paro la transmisión Vamos a tomar un poquito más de agüita Un saludo para nuestra amiga Janet No es cierto que está también en sintonía Para Carmen Torres Que se está recién integrando Chiquillos si pueden compartir Por favor que yo estoy bloqueado hasta el 26 No pueden compartir Ya, seguimos con la cumbia en vivo Ya, vamos a hacer esos temitas clásicos Tengo harto repertorio en mente Pero vamos a tratar de hacerlo más conocido ¿Te parece? Ya Y esto dice así Cumbia Hey Aquí yo con José Alfredo Son teclados En vivo, ¿eh? Háganle con la patita en la casa, ¿vena? Porque yo te vi la cara sucia Hoy te la veo limpiecita Es que tu marido te da pinta Pa' que no te veas tan bonita Porque yo te vi la cara sucia Hoy te la veo limpiecita Es que tu marido te da pinta Pa' que no te veas tan bonita ¿Cómo dice? Espero que se lo haces tu marido Cuando te ensucian la carita Y si no le gusta No le gusta Porque tu cara es muy bonita Vamos a vacinar un poco ¿Cómo dice? Cumbia Gonzalo ¡Añó, hombre! ¡Añó, hombre! Y seguimos con más sabor ¡Ey! 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 Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón con ti, lo voy a pescar Ay, yo tengo mi piragua muy cerquita del palmar Cuando voy a entrar en el agua para poderme a pescar Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres con argüita y con limón Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres con argüita y con limón ¡Y cómo suena esa guitarra, viejo! ¡Y cómo suena esa guitarra! ¡Y cómo suena esa guitarra! ¡Y cómo suena esa guitarra! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Y si no lo recuerdan, lo voy a hacer ahora, ¿le parece? Porque me pidieron ese tema que lo hiciera Y está dentro de mi repertorio, como tenemos hartos años de carrera Bueno, este cartel dice 27 años, pero en realidad que hace 3 años atrás que lo hice Ya llevo 30 años tocando Así que vamos a renovar ese fiche Porque está como una publicidad engañosa Voy a hacer el temita de los playeros que me dijeron Tiene varios temas, pero sí vamos a hacer uno de los temitas principales de ellos Lo más conocido Bueno, tiene varios en todo caso Pero como los más populares, lo vamos a hacer ahora Ya Esto dice así ¡Cumbia! ¡Cumbia con sabor! Mira cómo estás quedando Dice que no estás conmigo Dice que tú me dejaste Ya no eres la misma de antes Mira cómo estás quedando Mira cómo estás quedando Dice que no estás conmigo Dice que tú me dejaste Ya no eres la misma de antes Sola, sola, sola Sola, sola Sola, sola Concretamente sola Sola, sola Se ha quedado sola Sola, sola Concretamente sola Cumbia con sabor Sola, sola, completamente sola Sola, sola, completamente sola ¡Cumbia! Bella campesina solitaria Queda hablando el campo por las mañanas a trabajar Porque ya no tiene aquel hombre Que llevaba el trigo, se fue temprano para sogar Y el pantrón se dice, que linda está llona Pobre campesina, cinco ceros da Pobre campesina, porque sufriendo está Trabajas en la tierra campesina Para llevar el trigo a un campesín Y un virata del campo campesina Y un virata del campo campesina ¡Ey! Oye, ¿cómo dice? ¡Cumbia! Voy caminando con mi botella Y la cerveza me está pegando Y no sé dónde voy Siempre me cuelgo En un cadenquina Siempre pienso en ella Que me pone de la cabeza ¡Cumbia! ¡Esta cumbia! Yo tomo vino y cerveza Para olvidarme de ella Yo tomo y me vuelvo loco Loco de la cabeza ¡Ey! 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 ¡Cumbia! ¡Cumbia con sabor! Al estilo de José Alfredo Sustenado en vivo La calle de Muco ¡Ea! ¡Ea! ¡Oye, ¿cómo dice? Me fui pa'l baile Me emborraché Miré a una chica Y me enamoré Era tan bella Era tan bella La iré a comer De mi nifalga Usaba un toco Una tanguita Que se le dio Esa colita Esa colita Que me enloqueció ¡Oye, ¿cómo dice? ¡Oye, ¿cómo dice? De esa chica Me enamoré Y nos vamos Con ritmo y sabor ¡Cumbia con sabor! Ya, hemos transmitido un poquito hoy día, ¿no es cierto? Para tratar de alegrar algunos corazones Así que espero que les haya gustado mi humilde transmisión Está dedicado con mucho cariño Para todos los amigos Que están en cuarentena Que están con mucha penita Que no pueden salir Así que, bueno Lo que yo entrego es Parte de mi trabajo Humildemente Está dedicado para ustedes Así que espero que les hayan disfrutado Y si les gustó, bueno Lo pueden compartir un poquito Y si no, bueno Que Dios los bendiga igual a todos Y cada uno de ustedes, ¿ya? ¿Qué más puedo decirles? Capaz que mañana esté Esté midiendo a lo mejor Así que ¿Qué más? ¿Hay algún saludito por ahí Antes de despedirme? Vamos a saludar a Javier Ignacio Que está por ahí también, ¿no es cierto? Seguimos, nos seguimos Yo por mí amanezco Hasta que salga el sol Ya, seguimos con la cumbia Eh, o no Vamos a tomar un poquito de agua Vamos a terminar con la ranchera, chiquillo ¿Qué les parece? Porque es Adán C Eh, ya Esto dice así ¿Cómo dice? Así Estamos en vivo Ya Y seguimos con la cumbia con sabor Ah, María Elena Yo vine a ver Me abro por el lector con mi querer Y dije que no ser tu marido Porque te hago la linda mujer Ella me dijo Tantiales Ya te he soñado a mi corazón Y por la noche ya te esperaba Porque te ha dado mi dulce amor María, 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 María Elena María, María Dulce Morena María, María, María Elena María, María Dulce Morena María, María, María Dulce Morena Con la noche en Guadalí Llena de brujos y canto Tú no me quisiste a mí Y yo te quería tanto Y lo fuiste al amanecer Sin dejarme la esperanza De poder volverte a ver Y la etapa no más blanca Donde vayas Donde vayas te seguiré Donde vayas te encontraré Donde quieras que tú vayas Y siempre yo seré Y así nos estamos despidiendo Y así nos estamos despidiendo Porque la música es parte de la cultura ¿No es cierto? Y aparte que alegra Harto el alma Cuando uno anda Con triste Anda con tristeza Disculpe Y con mucha penita Así que bueno Un gusto enorme Altas bendiciones para todos Se despide José Alfredo En sus teclados Nos vemos